Música 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 Hola platenitas, ¿qué tal? Soy Masi, bien soy Mankerás, estamos aquí en Masiparty Y como no, nos encontrarás aquí En los series de Minecraft para echar un par de partillas Aquí estamos en TheHastagMapasDeBerrum Esta señora no sé si me quiere dar algo O me quiere hacer algo, señora O es esto un poco malota, pero bueno la cuestión Como siempre tengo el que traerlo para comenzar Un saludo a los pedernitas, como siempre lo voy a dejar en los comentarios Que mini juegos que les traigan en el siguiente Masiparty Venga señores, pasen todos por aquí, cuidado con ese señor Cuidado, oh que buena, se revela Ese señor se revela, tú déjame amigo Que te reviento, que te reviento Madre mía, reventada Al malote en directo, vale, cuidado porque a lo mejor Ahora el tío va a venir a venganse y me va a querer matar Pero bueno Vamos a empezar ya aquí con la partida Normal, hola señor, usted no me querrá tirar ¿No? Señor, pero si le he salvado la vida Que mal agradecido que es usted Y aquí, aquí porque hay un señor aquí dentro de este chico con la espada Tú la has metido aquí dentro, ¿a qué sigue señor? Mala persona, eres muy malo, eh No, y ahora, pero míralo, míralo Madre mía, nunca salves a un señor de estos Vale, señora, señora Tú me quieres, yo, yo, tranquila señora Yo te salvaré de este señor tan troll Tú señor troll, what the fuck, yo lo he mandado a volar Venga, tú pa' abajo, ale, pues perfecto Así que bueno, sabéis, como siempre tenéis abajo en la descripción El enlace a la tienda de juegos de G2A Juegos súper baratísimos con el código Masip 3% de descuento Y esta partida ha pesado muy a lo troll Pero es que vamos, es que la gente, o sea Encima que salva a ese señor, o sea Porque le iba a matar a aquella persona Y le he salvado Y el tío me la agradece así, metiéndome yo ya O sea, pero, es que mal agradecido Que mal agradecido señor, ojalá Se muera y pierda esta partida O sea, se muera en el juego, ¿vale? Vamos a decir la verdad O sea, no quiero que se muera en la vida real Yo quiero que se muera en el juego Mira, hola señor No, vamos a salvarle, vamos a salvarle Ay, ay, que se cae Vale, vale, tranquilo Ay, oh, que buena, compañero Ahí está el Wombo Combo Muy buena, compañero, muy buena El Wombo Combo ha funcionado Vale, como no me fío demasiado Del señor Ninja este Me da a mí que por ahí no voy a entrar Luego aquí tenemos al señor este Que es un Umbreon Hola señor Umbreon, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted señor Umbreon? Vale, voy a intentar tirarme aquí abajo Vale, perfecto Por si acaso Porque ya no me fío De la gente que está ahí arriba O sea, ya todo el mundo tiene El kill del traidor Y lo que ocurre es que Traicionan a todo el mundo Nunca mejor dicho Entonces mira, ya están mirando aquí Por aquí todos los malotes Y de mientras pues no tengo nada que hacer Entonces a ver, cuidado Vale, más si puedo ir por aquí No veo nadie, ¿no? Pues perfecto Venga, subimos de nuevo Ya salgamos 6 personas vivas Y bueno, la semana pasada Volvió la serie de Massy Party Me gustó un montón Y yo pues de mientras Me seguiré haciendo vídeos Hasta que os deje de gustar Así que ya sabéis que podéis Dejar un like Y ayudarme a que siga La serie de Massy Party Porque antes eran directos Ahora son vídeos O sea, va cambiando un poquito Pero la cuestión es que Seguimos disfrutando De estos súper, súper minijuegos Mira, aquí dos os acaban de matar Y ya salgamos cuatro Entonces no sé por qué Me da mala espina Estos dos señores Me dan muy mala espina Con lo cual creo que Me mueve piros de aquí Porque no quiero morir, ¿vale? Yo quiero vivir Y quiero ser una persona Totalmente feliz Y ahí está El señor de antes El señor de antes Está aquí debajo Lo puedo intentar What, what, what Pero, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué me está pasando? Pero, eh Que no me puedo mover Ahora sí Madre mía, el bug, loco Madre mía El señor está ahí Señor, señor No, me piro, eh Me piro, me piro Me caigo al agua otra vez Vale, perfecto Ese señor va a acabar muriendo O sea, yo lo sé Tú lo sabes Y todo el mundo lo sabe No, 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 no No, 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 no No, no, no Le hago aquí La de, la de ¡Uh! Vale, con cuidado Con cuidado ¡Uh, perfecto! No sé por qué he hecho Sun Doty Fine Pero bueno, da igual Venga, señor Vale, con cuidado Hola, hola, hola No me ha visto No me ha visto Señor La táctica del escondite mágico La táctica del escondite mágico Vale, venga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque si no Al final Me voy a acabar muriendo No me ha visto ese señor Corre, mamá Corre No Uy, ese no me ha visto Su Vale, vale Tranquilo, tranquilo Masi por aquí Cuidado, Masi Vale, me piro A este señor le puedo hacer La del lío perfectamente Solo tengo que tener Un poco de suerte Vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Me piro por aquí Adiós, amigo Vale, perfecto Y ahora vengo por aquí Oh my god Eh, ¿Quién me ha pegado? What? ¿Cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha pegado desde ahí? ¿Qué va? ¿Qué me está...? No, el bug otra vez Pero no Pero por qué me bugueo Y vuelvo atrás en el tiempo No entiendo nada Madre mía Menudo bug Madre mía Pues nada platinitos Nos encontramos aquí En el segundo minijuego Esta vez estamos en los ciberes De Olimpo Para echar una partilla de nuevo A escapa de la bestia Aquí estamos con un montón de platinitos Un saludo a todos Mira, están ligando aquí Uy, le quiero poner la telaraña ¿Dónde le quieres poner la telaraña, eh, señor? Uy, 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 uy Esto no puedo señalarlo en el vídeo, eh No, esto es muy suculento Bueno, encontramos el mapa De Adventure Pan No va a pillar la velocidad Porque siempre me tropiezo Aquí hay un pollo, pollo Hola, pollo, pollo Hasta luego Vamos a ver si la gente aquí Que pilla la velocidad Se acaba tropezando Mira, este hombre Este hombre es bastante bueno Muy buena, muy buena, señor Vamos a ver si podemos matar a la bestia Y ganar este segundo minijuego Después de que antes Surgiera ese pequeño bug Que me olvidé atrás en el tiempo Todo el rato No sé, ha sido algo muy extraño La primera vez que me ocurrió algo así Es mainplace Pero bueno Ahora estamos en un servidor diferente Sabéis que me encanta Esca para la bestia De hecho, lo suelo jugar bastante A los vídeos Porque a vosotros también os gusta Y eso a mí me gusta más todavía Con lo cual Creo que voy a encabeza Tengo aquí los checkpointos Así que seguramente Pongo a uno aquí Después del puente Y aquel hombre Pues se ha quedado un poquito rezagado O sea, no sé qué ha hecho Pero iba delante mío Y luego se ha ido a un lado No sé Se ha pirado a ver a su mamá O no lo sé Pero la cuestión es que voy a dejar El checkpoint, creo yo Por esta parte de aquí ¿Por qué? Porque es una parte bastante fácil ¿Vale? Por si te encuentras al señor Pues que no huya Y también porque Puedes ver bastante Si está el señor O si no está Porque si te pones en un sitio Donde hay un montón de saltos Y de bloques extraños Luego no puedes ver a la bestia Y luego se te escapa Luego te trolea Y aquí se acaba la partida Vale, perfecto Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y llegamos en cabeza Si me da tiempo A pillar el super salto ¡Uuuh! ¡Uuuh! Perfecto Vale, ahí está ¡Ay, me muero! ¡No, señora! La señora se va a morir No pasa nada, señora Yo te vengaré Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos las posiciones Regeneración, fuerza y velocidad Vale, con estas tres Soy feliz Aquí la armadura Me la equipo ya Por si viene la bestia Echando leche Luego aquí tendríamos La espada Y por último aquí El arco y las flechas Vale, el arco aquí Y esto aquí Vale, con lo cual Vuelvo ya por aquí Y hago ¡Uuuh! ¿Dónde está la bestia? Vale, vale Vamos a buscar la bestia Madre mía La fufa que la va a meter La bestia Va a ser pequeñita Me tomo las posiciones Tengo 32 flechas Voy tochetado Y vamos Yo intuyo que la bestia Tiene que estar por aquí ¿Por qué? Porque quedamos cuatro corredores vivos Sí, de hecho Mirad que la barrita de experiencia Se va acortando Con lo cual indica Que la bestia está ahí delante Hola, compañera Hola, compañera ¡Ay, la bestia! ¡Ay, la bestia! ¡Ay, la bestia! ¡Ay, que abre! ¡Abre! ¿Puedo pegarle con la mano? ¡Eh! ¡Uoh! ¡Kirito! ¡Kirito! ¡Se vuelve loco otra bestia! ¡El last también se vuelve! ¡Pero what the fuck! ¡Mira, mira, mira! ¡Vente para aquí! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Que lo manda a volar! ¡Señora bestia! ¡Señora bestia! ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora bestia? ¡No! Ah, vale, que tiene el cuerpo ignifuo ¡No, me subí encima de uno! ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras, compañero! Se va a morir Se va a morir Se va a morir Pobrecito Se va a morir Míralo Vale, señora bestia A ver, muérese usted A ver, por aquí Pip-pam, pip-pam Vale, con cuidado A ver, la voy a esto To, 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 to Muérese ya Y ganamos a la bestia Vamos a ganar esta partita Descapa la bestia con los platinitos Nos vemos ahora en el tercer Y último minijuego Del día de hoy ¡WEEEEEE! Pues nada, platinitos Estamos aquí en el último minijuego Esta vez nos encontramos En el servidor de Hypixel Para echar Una partida de Santa 6 Santa Dice O sea, tenemos que hacerle caso a Santa Y tenemos que darle aquí Sonorios dorada Al señor caballo Vale, esto es un cúmulo de minijuegos Con lo cual vamos a ver si conseguimos Y ganar, venga, ahí está, perfecto Hemos completado, ahora tengo que darle leche Y galletas, tome señor santa, vale, vale Aquí hay que ir muy rápido, hay que leer lo que pone Aquí, que es la clave para ganar Este minijuego, así que venga, atentos, atentos Vale, eh, vale, tengo que tirar una bola de nieve a mí mismo ¡Ey! Ahí está, perfecto La clave es darle con poquita Eh, sí, este hombre no Hay que darle con poquita potencia, vale Siguiente, a ver, tenemos que comer hasta que estemos full Vale, pues mira, me como esto de aquí Me como esto de aquí, me como esto de aquí Y ya está, GG Es muy importante saber El tema de la saturación de la comida, porque eso Es totalmente la clave, creo que esto lo he ganado Ya, ahí está, vale, perfecto, ahora tenemos que A ver, eh, ah, me tengo que quedar quieto Vale, vale, a ver, pues perfecto, me tengo que quedar quieto Oh, me quedo quieto Oh, lo he ganado Suba, ahí está, vale, perfecto Vale, tengo que darle, toma, un regalo para ti, toma Jejeje, me encanta Este modo de juego, o sea, mira, voy ganando Vicky Guisito 88, el M tiene 7 puntos Si más, otro punto más para más, sí, vale, vale Tengo que darme esto aquí, vale Muy bien, hay que ponerse en la cabeza de Santa Claus Más, ¿y por qué estás jugando esto cuando ya se acabó la Navidad? Bueno, porque no lo han quitado el servidor todavía O sea, jejeje, ole, eh Remove the coal, esto fuera, esto fuera y esto fuera Vale, ya está, GG Madre mía, qué palizón Estoy metiendo en este minijuego, o sea, esto se me da Bastante, bastante bien, vale, siguiente Vale, vale, ahora tenemos que quitar aquí la nieve Venga, hay que quitar el mayor número de nieve Posible, mira aquí toda la nieve que hay La, 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 la Vale, quede tercero, a ver qué tenemos ahora Bueno, que, no te maten los zombies, no, 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 no Pero, what the fuck Pero, tío, me han tirado con el pin canario los zombies, tío Qué cacho de troles Bueno, a ver quién gana Venga, venga, a ver Capochón, ese lo tiene que ganar No está vivo, ¿no? Ah, sí Maten a ese, matenlo Matenlo, que es el que va segundo Ah, pobre él Vale, vale A ver qué es esto Vale, vale, tengo que poner un present What the fuck Ah, vale Open a present Vale, ya está He abierto un regalo Me pensé que tenía que subir arriba Porque hay uno que es de subir hasta arriba Vale, vale Lo he finalizado Ahora, eh, tengo que disparar los slime Vale, perfecto Más así el archer Más así el archer Más así el archer Está aquí Oh my god Oh my god Qué bueno que soy Disparando flechitas Ole, venga, vamos Ahí que voy Vamos, perfecto Vamos, perfecto Y quede segundo Vale, muy bien, muy bien Ahora tengo que tirar la enderpearl Vale, hay que tirarla así Mira, a ver Eh, ahí que va Vale, creo que ahí ha llegado perfecta La enderpearl ha quedado perfecta, eh Atentos Eh, cae enderpearl Ahí está Madre mía Soy el amo tirando enderpearl Madre mía, madre mía Sigo ganando Vale, es que tenemos que hacer Tenemos que darle aquí La nariz a rudol Vale, muy bien 15 puntos Crafty lleva 14 Y capochón 12 Vale, puede ser que gane, eh Puede ser que gane Vamos a ver Lo he finalizado Y ahora tenemos que meternos en un bote Ahí está Ole GG Corre señora Métase en un bote Ahí queda un Uy, uno va a perder Oh, pobrecito Madre mía Esto cuando termina Esto cuando termina He ganado Ahí está GG GG Woohoo Victoria para VickyWishito88LM Aquí en Santa Seña Así que bueno Platinitos Es verdad Espero que tengas muchísimo Este vídeo de MaxiParty A verlo para ver Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Platinitos Adiós VickyWishito88LM Wins VickyWishito88LM